La llamada madre de todas las batallas, la segunda vuelta de gobernadores terminó de esta manera. El independiente ex-DC Claudio Orrego se imponía por sobre su contendor de mismo apellido Francisco por más de 500.000 votos y en 43 comunas de la región metropolitana versus 9 del candidato opositor. Una diferencia de 10 puntos porcentuales que le permitieron a la carta apoyada por el oficialismo ser reelecto. Si lo que hizo Pancho Orrego es de verdad una hazaña, que ustedes hayan pensado que efectivamente podía ganar ya es realmente darle mucho crédito a Pancho. Otros mostraron más entusiasmo todavía situando al postulante de ERN en la carrera por la moneda poniéndole competencia a la alcaldesa de Providencia. Que no influyó mucho en el resultado la alcaldesa, tanto como debiera, digamos. ¿Usted propone a Francisco Orrego como candidato? Yo propongo a Francisco Orrego como candidato a la presidencia. Porque es un tipo que a partir de cero experiencia política llegó a sacar más de 2 millones de votos en una región complicada. Lunes de Balances donde los socios de la coalición reaccionaron con sorpresa ante la propuesta del ex-senador Larraín. La idea que ayer lanzó Carlos Larraín no ha sido socializada aún, ni siquiera con el propio Francisco Orrego. No, ya pues, déjenme digerir la derrota, pues por favor. La candidata de la UDI es Evelyn Matei. No hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad, y lo reitero, ninguna posibilidad de ser candidato presidencial, por favor, muchachos, de verdad. Se abren otras puertas, y esas puertas que se abren sin duda están vinculadas a las elecciones parlamentarias que tenemos el próximo año. Para el Partido Republicano los resultados de ayer abren la discusión sobre la futura competencia del sector. Desde la perspectiva de las elecciones presidenciales, estas están totalmente abiertas, así se demuestra en los resultados del día de ayer, particularmente teniendo a la vista los resultados en la región metropolitana, en la quinta región y en otras partes del país. Pero también sería un error el pensar de que la manera de llegar a la mayor cantidad de chilenos es distribuyéndose los cupos. Tenemos que competir, no hay que tenerle miedo a la competencia. Esta mañana Gabriel Boric recibió al reelecto gobernador de la región metropolitana en el que rápidamente descartó una aventura presidencial. Que mi único plan es ser gobernador los próximos cuatro años. Yo agradezco a las personas que piensan en uno, pero habrá que buscar a otros liderazgos. Y hay muchos que han dado por hecho de que Evelyn Matei es la próxima presidenta del país. Yo estoy convencida de que nosotros tenemos una alternativa viable. Es una cancha levemente inclinada hacia las fuerzas del progresismo y de la socialdemocracia. Por lo tanto, la opción de Toá, como la de otros, está totalmente vigente. Día de balances después de una segunda vuelta que revolvió el escenario de cara a las elecciones del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!